Música Llegamos al final de 40 de Argentina en democracia Uno de los temas que queríamos tratar con la producción era este Ideales o idealizaciones de belles, estereotipos que pesan y mucho y condicionan Hay avances, si, hay muchos Hay deudas, si, también la idea de aceptar los cuerpos diversos La ley de detalles, como lo hemos comentado en este programa Todas esas cuestiones hacen a que, bueno, podamos vivir un poquito más libres o no Y sentirnos mejor con nosotros mismos Esa era un poco la idea de este programa que hemos realizado Con la producción de Daniela Esteve, Nicolás Ciadis y Federico Rizzo Centeno Nos vemos en el próximo programa, chao, muchas gracias por haber estado ahí Chau! 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 Chau!